Con el boleto de Ruf en la mano, estaba motivado, a quien Rufa se había invitado. En el mando mismo, desde el Facebook Gloriano eliminado, porque le mando, significa que tu madre, madre mora, que no me conteste el hijo de su perra madre, no mames, yo, yo, yo te prometí que no iba a llorar, güey. ¡Qué le prometí que me va a llorar, güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está con mi Fernando al Draco. Ya está un consejo para todos ustedes, gente. Te prometí que me vayan a dar. No, espérame, espérame. Hay una frase que dice, si la amas, déjala ahí. No, si la conocen o no. Y si vuelve a ser puta. Si la amas, déjala ahí. Y si vuelve, que se vaya a chingar su puta madre. Fue la pista solo en el arroz En el plazo de la O-A Lo que me rima tuve Y es que ya no hay un marquito Lo que contigo tuve Si fueron grises, blancas O nenas las nubes Si fue un trampa, uno plazo Una relación sin título Nadie podrá este vínculo Y es que ya no hay un marquito Lo que contigo tuve Si fueron grises, blancas O nenas las nubes Si fue un trampa, uno plazo Una relación sin título Nadie podrá este vínculo Siempre me chica la tonta Si no trajes un anillo Para irnos a la guerra de las marras Como amado en el caudillo Si fueron salen bien con nadie Me pasó un castillo Ni que fuera por ti se va a ponerles un castillo Pero que no nos de la mata Te opinabas como antes El regreso y la excelencia Nunca puede necesitarse De los programas del amor Y los llorones a veces me burlo La vida es mi gordo Para amar tirarte un culo Y hace tanto renalina Decaerte a la que nunca te le acaso Y ante tanta negativa Ya da igual otro batazo Dejo a cabo en tu tensión Dejo a las estrellas Y tal vez si no te ocaso A sabienes que el demonio Tiene el pecho de tu acaso Y hace nada de me quita Lo que contigo tuve Si fueron tristes tan casas O de nada sube Fifo grande una mierda Una relación sin tírculo Nadie borra de este vínculo Y hace tanto renalina Lo que contigo tuve Si fueron tristes tan casas O de nada sube Fifo grande una mierda Una relación sin tírculo Nadie borra de este vínculo El amor a la basura Si no respondes de ellos Y es que en cuerpos no dispachos Nunca existen los destrechos Seguirme en el cortejo No mentir con estos cachos No es de lámina Pero de estrellas está hecho Te prometí un manillo Intendido de su turno No cuentes con que me los doy Todos tuyos La verdad fue todo un gusto Que espero nunca olvides Lo que conmigo tuvo Y para ustedes La conciencia no me juzga Ya salga de mis pasos Y aunque no hicieran a mi perro La verdad no haré caso Porque cuando la vida es una mierda No hay un mar de tierras del camazo Y entre brazos encendidas Nunca deberás descalzo Pich y Ponce Vamos a rimos cabrones Yo, 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 yo Y es que ya nadie me pinta Lo que conmigo sube Si fueron grises Blanca Sobre la razurbe ¡Adiós! 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 ¡Fierro! ¡Fierro Pagérolo! ¡ прок destino! ¡Fuerrote, We! ¡Fierre! ¡Aberate, We! Calentas que en esta ciudad hay muchos espacios para tu cultura We! ¡Fierro pa' gente! ¡Fierro pa' gente! Pero a lo mejor lo que tú no sabes es que en esta ciudad cada vez se merge una cultura bien chingota, cabrones. ¿Qué hacen Fink-Hop? ¿A poco no, cabrones? DJs, B-Boys, Graffiti, Rap, denunciando toda la mierda que pasa allá y fuera, ¿o no? Que se cuiden a estos cabrones. Y cuando nos escuchen, que griten, ¡Nate Day, Nate Day! ¡Qué va! ¡Funto por ti, cabrón! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gigi! Que griten 20 y 20. Me hice cancos de tus trompos y cuando nos escuchen los cancos, se enredamos en el blanco. Soy un héroe que no paga, soy gotacho y no los canco. En la vida como húdic, con mi music, con un solo siempre franco. Arango, puta el saco, yo te saco de las madras de tu rap, uso de amor a tu marco, te señalan y la mato. La verdad que nadie asusta, es como la movie de Campos. Es como los quiebro. ¡Gigi! 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 que no van a hacer manos arriba, si no las levantas son de la puta, abrónes. Only Propos significa ser tarima. Gracias al FED por hacer este desmadre. Bailas, pintas, grafiteas, rayas, y dejas de hacerlo. Como que hay una espina, ¿no? Que no te dejan más. Estos delicados, los abrones que dejaron de hacer esto y morbieron. Y sabe por qué, cabrones? Lo que pase, lo que pase, el demonio sigue hambriento. No, no, quédame un pinte, cabrón. Arregente, pinches, madre, de un pinche tarima. El ruido, tonto, no es fijar, pagados, que se han retojado. El vinceremo caminarios, el vino y la porción, sus brazos de calcanto, ingresos superiorios, Te reto a que no retes si es que pienses A que el demonio sigan viento Búscame vocabularios El ritmo y la prescilla sus más bien espantilarios Su paso deja llanto Y rezos gobernarios Te reto a que no retes si es que pienses lo contrario Los que estupen hasta el cielo Que se limpian los verdacos De los peones, de los pelones Solo quedan los colgados Y los corazones de algodones Y los puestos roto abajo El ritmo es solo un virus Suya puerta no esconde la puerta El demonio sigan viento Y me ventan sin temerio Soy un caro, no miren de extra Encontrarme como te Hasta viernes del 16 Pansión, rumbo, una happy babe Responsando a tus nervios Como malto, joder, me trago las balas En el cuello como el La neta si estalló Focicado, brate la propia de tu vez Me torno a mi calento como dice Ganyway, antes de que vuelas No tu boca como un pez Esto es punch, no hay fe, el brazo Y vices, sigue el ex Que me pongan el que sigue El demonio de una vida Es un brate Y no hay armas de repuesto en el libre Ah, ah Busca de vocabularios El ritmo y la poesía Su masaje de espantilarios Su paso de gallanto Y rezos novenarios Te arrepo a que prometes Si es que piensas lo contrario El demonio sigan viento Busca de vocabularios El ritmo y la poesía Su masaje de espantilarios Su paso de gallanto Y rezos novenarios Te arrepo a que no prometes Si es que piensas lo contrario Ah, manos arriba Manos arriba Manos arriba Cuidado cuáles mil, pa' cabrones La maraca está en la casa ¡Apártelo, cabrones! Que se escuche ese pinche ruido, ¿no? ¡Otra! ¡Go! ¡Woo! 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 Gracias.